...de la cocina criolla cubana como patrimonio cultural de la nación y el diseño e implementación de políticas de formación y superación constituyen desafíos para la Federación Culinaria de Cuba en un escenario económico bien complejo. La organización celebra su sexta convención nacional los días 17 y 18 de octubre. Espacio de socialización de los saberes y las mejores prácticas en el ámbito de la cocina criolla, la sexta convención de la Federación Culinaria de Cuba apuesta por la salvaguarda de valores que constituyen esencia de la identidad nacional. Todo ello en un contexto muy complejo. Sabemos la escasez de recursos, hasta inclusive las instituciones hoteleras están pasando por el mismo proceso que está pasando prácticamente la población. Hay un gran esfuerzo por el país y por las instituciones para que se mantenga y se logre mantener las elaboraciones culinarias a la altura que los tiempos lo piden. Y somos nosotros los que a partir de los momentos actuales debemos de generalizar nuestra cocina cubana con lo que tenemos, con lo que podamos hacer, no solamente en nuestras casas, en nuestros comedores, en nuestros círculos, en nuestras escuelas. La preservación de la cocina cubana transita por el conocimiento de sus expresiones en el ámbito regional. Y en el Cazabe hay una región que se llama El Padrón, que hay más de 16 burenes, donde esas 16 familias viven de esas elaboraciones del Cazabe. Entonces es muy importante y más mantener vivas esas tradiciones. Otro tema de debate fue la necesidad de diseñar e implementar estrategias acertadas de formación y superación. Vincularla a los jóvenes es sumamente importante porque ellos son los que se cultivan, son el futuro de nuestra nación. Yo pienso que la capacitación no puede ser en una academia, en una escuela, en una universidad. Capacitación es en todos los lugares que se puedan brindar o se puedan multiplicar los conocimientos. Lo que no se puede perder es la memoria gastronómica, que es precisamente lo que queremos. Trabajar con la gente joven, trabajar con estas personas que comienzan ahora. La sexta convención de la Federación Culinaria de Cuba concluirá este 18 de octubre, justo cuando se cumplen cuatro años de la proclamación de la cocina criolla como patrimonio cultural e inmaterial de la nación. Melvin Yuel, Canal Cubano de Noticias.